Ex Larcomar, otra vez en el ojo de la tormenta. En horas de la mañana del último viernes, un gran incendio fue registrado en los interiores del local de eventos, conocido como Larcomar, ubicado en la cuadra 8 de la avenida Larco. Uno de los vecinos de la zona comentó las posibles causales del hecho. Han estado trabajando, soldando ya, una chispa salpicada abajo y salientes de eso han sido. Al lugar del hecho, llegaron cinco unidades de la compañía de bomberos, efectivos policiales, agentes de la municipalidad de Víctor Larco y autoridades. Finalmente, después de más de una hora y media de trabajo de los hombres de rojo, se logró reducir el fuego. Los recursos, que como sabemos, son también precarios para la labor que realizan. Ahorita estamos viendo cómo está literalmente quedando en escombros este local de recreación, lugar donde muchas personas llegaban para comer, para disfrutar, para recrearse. En este momento se está quedando pues total. El comandante Luis Roncal brindó los alcances sobre la situación de la estructura del local. Sí, ha colapsado la estructura, la cobertura metálica, como ustedes observan. Y bueno, ahorita es inhabitable. Hasta el lugar también llegó el gerente de seguridad ciudadana de Víctor Larco, coronel Roger Torres, quien dio más alcances de lo ocurrido. La hipótesis es simplemente que ha sido un incendio por algún descuido de la gente que está trabajando dentro y ha generado pues el incendio. Hasta el momento es la hipótesis. Este hombre dijo ser el administrador del lugar donde ocurrió la emergencia. Comentó que el lugar se mantenía en remodelación, pero negó que se haya utilizado fuego en alguna de las acciones. No, exactamente no, solo están haciendo el trabajo de pintado. Así que no hay ningún tema de que haya fuego ni nada. Además, el comandante dio una crítica sobre las posibles deficiencias del lugar en materia de defensa civil. Algo ha suscitado, ¿no? Porque cuando un establecimiento tiene un certificado de inspección técnica de seguridad de ubicaciones, ¿qué dice? Que el local cuenta con todas las normas de seguridad. Personal de los bomberos recomendaron a la ciudadanía el aislamiento de los elementos de fácil encendido al contacto con el fuego para así evitar estos complicados escenarios.